Bien, y ahora vamos a la última razón, la más interesante, yo creo que la que reúne el mayor número de personas muchas veces que son tóxicamente optimistas, que es que son fans del pensamiento mágico. Hoy en día está de moda en los ambientes de desarrollo personal recurrir a esa superstición del pensamiento mágico, incluso hacer pasar la pseudociencia como ciencia. Y hay toda una serie de frases hechas, vacías, a la que recurren esos fans del pensamiento mágico, que son frases tan falaces como, mira, la tengo aquí escrita y no se me va a pasar ninguna. Una es, si quieres puedes, como que simplemente con desear las cosas, las cosas tendrán lugar, las cosas sucederán. Tú verás que todo irá bien. Bueno, no necesariamente, aunque a veces esto nos alivia, ¿verdad? El que sigue la consigue. Esta es otra frase hecha muy, muy pseudo mágica, ¿no? A la tercera la vencida. Esto lo habrás escuchado, hasta incluso lo habrás aplicado en algún momento, ¿no? Tú enfócate que el universo conspirará a tu favor. Esta es otra frase hecha. El destino tiene mejores planes para ti. Cuando una puerta se cierra, se abren otras. El mar está lleno de peces. Esto se dice mucho cuando una relación sentimental no va bien. Ellos se lo pierden. Ah, y esto yo lo he escuchado mucho después de entrevistas de trabajo, cuando una persona no ha sido seleccionada, ¿no? La felicidad está dentro de ti, no la busques fuera. Esta frase psicomágica. Es todo cuestión de actitud. Como que simplemente deseando las cosas otra vez o pensando la cosa en positivo, esto nos otorga automáticamente el derecho a que las cosas sucedan tal como nosotros la queremos. Cosa que realmente no es así. Hace falta esfuerzo. Y a veces, incluso con esfuerzo, no llega necesariamente uno a ganar la final de Wimbledon, ¿verdad? Y la última frase también me gusta mucho. Esta es la... Tú puedes ser o conseguir lo que quieras. Solo tienes que proponértelo. ¡Wow! ¿Verdad? Bien, estas son las frases superficiales de optimismo tóxico que te puedes encontrar cuando una persona trata de ayudarte y es fan del pensamiento mágico, o es fan de ese desarrollo personal, ese optimismo por decreto. ¿Te ha pasado alguna vez de usar alguna de estas frases hechas y vacías para ayudar a alguien? ¿Cuáles de ellas has usado más? ¿O cuáles de ellas la gente te ha repetido más veces y la has tenido que escuchar en tu vida? Me encantaría que me lo escribieras en los comentarios. Quiero saber, quiero hacer así una encuesta y saber de todas estas frases cuáles habéis escuchado con más frecuencia.